La lección bíblica para el día de hoy lleva por título los dos mil trescientos días y el tiempo del fin. Daniel ocho diecisiete al diecinueve y luego leeremos el versículo veintiséis. Dicen así. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie y dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin. Ahora versículo veintiséis. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Por eso es que este tiempo profético no pueden ser días literales como algunos tratan de explicar. Por ejemplo algunos dicen que el cuerno pequeño de Daniel ocho no se puede aplicar al comandante militar Antíoco Epífanes que atacó a Jerusalén y profanó el templo judío a pesar de que estos dos mil trescientos días no se ajustan ni siquiera a su marco temporal. Ahora por qué no se acepta esto? Por razones que vamos a mencionar por lo menos mencionemos algunas. Recuerdan que en Daniel ocho Gabriel menciona al carnero como representante de quién? De Medo Persia. Al macho cabrillo como representante de Grecia. Daniel ocho veinte y veintiuno. Y aunque no se lo nombra la siguiente entidad el cuerno pequeño obviamente debe entrar en la etapa de Roma. Luego esta fase de Roma se describe como una diríamos unión entre lo religioso y lo político. Y entre lo religioso por qué? Porque ya en la etapa de Roma se menciona que echaría por tierra la verdad. Daniel ocho diez al doce y el veinticinco también. Y luego interferiría con el ministerio celestial de Cristo según Daniel ocho diez y doce. Entonces la purificación del santuario en Daniel ocho catorce es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios. Además recordemos que lo que está explicando acá es que esa diríamos parte de tiempo profético debía ir hasta el tiempo del fin. Y Antíoco Epífanes por ejemplo ya murió. No puede llegar hasta el tiempo del fin. Además en asuntos proféticos recuerden que un día equivale a un año y una persona no se puede decir que va a vivir esa cantidad de años. Ni el hombre que más años ha vivido ha podido cubrir ese periodo de tiempo. Entonces tenemos que estar claros que aquí la palabra del Señor está diciendo que esa parte profética de tiempo debía ir hasta el tiempo del fin. Y se le explicó eso a Daniel para que él no se preocupara por esa cantidad de años. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos. Gabriel mencionó que Daniel era muy amado. Esto nos dice que hay un vínculo muy íntimo entre Dios y sus fieles. Que tú y yo podamos creer y aceptar que somos muy amados por Dios. Y lección número dos. Dios no deja a la deriva la historia de la raza humana. Anticipa lo que va a pasar y nos garantiza la victoria sobre el pecado y muestra el proceso y el tiempo para hacerlo. Que Dios te bendiga. Soy Ebroler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.